De otra parte, continúan los casos de vulneración del derecho a la salud por parte de las EPS en Colombia, que mantienen en crisis el sistema. Karen, en Cúcuta, una vez más se protagoniza una protesta en contra de EPS Comeba. ¿De qué se trata? Danilo Coronel, adelante. Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues desde hace dos días está encadenado Javier Esteves aquí a las afueras de la EPS Comeba, exigiendo una intervención inmediata para su señora madre, que requiere una cirugía de corazón abierto. Hoy la salud empeora y está recluida en la UCI de la Clínica Medical Duarte. Rosa María Rosso se encuentra recluida en la UCI de la Medical Duarte a la espera de una cirugía de corazón abierto que desde hace cuatro meses Comeba debía autorizar. Su vida está en peligro si no es intervenida de urgencia. Necesitan el pago anticipado de Comeba porque Comeba le debe mucho a la Medical Duarte y hasta que no haga el pago anticipado de la cirugía y todo lo que tiene que ver con hospitalización y demás, no hacen la cirugía. Según familiares, la protesta se mantendrá hasta que se haga el pago a la clínica y su señora madre sea intervenida quirúrgicamente. Hasta que nos digan ya la vamos a trasladar, de ahí sí nos vamos de acá. Pero que veamos que la trasladaron, de resto no. Aquí seguimos en manifestaciones, hemos venido muy pacíficamente. Directivos de Comeba dicen que los 65 millones que cuesta el procedimiento ya fueron autorizados por la sede nacional, pero el desembolso del dinero podría tardar hasta el próximo viernes. Muy bien, pues esta protesta pacífica se mantendrá hasta que la EPS autorice el pago a la clínica Medical Duarte para que realice este procedimiento. Esta es toda la información desde Cúcuta Norte de Santander, Danilo Coronel, Oriente Noticias. Muy buenas tardes. ¡Gracias!